Don Gustavo Solorza, ¿cómo se llama la persona que viene, que es muy importante para el empresario? Roberto Suárez, viene el Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores, nos va a estar acompañando el próximo lunes 20 en lo que va a ser la firma de la Declaración Institucional de Empresas, Derechos Humanos de COEP, la cual esperamos y hacemos ya el llamado a las empresas y organizaciones que nos puedan acompañar, también sumándose a que posteriormente ellos puedan, en base a esta política, elaborar su propia política y darle cumplimiento. Claro, recordemos de que hoy parte de los requerimientos del mundo moderno están orientados al tema de cumplimiento, en todos los aspectos, y uno de los aspectos de cumplimiento importantes son los derechos humanos, así como es importante el tema de tener normas de cumplimiento en prevención del lavado de activos, hoy también se exige y se reclama el cumplimiento y medidas para prevenir las violaciones a los derechos humanos, así que este evento es muy importante, es un tema voluntario que estamos haciendo nosotros, es algo también a la sociedad civil, le hacemos el llamado para que nos acompañe, porque refleja el compromiso que como sector privado tenemos con este tema. El tema es el tema de las caravanas, estimado... El tema es el tema de las caravanas, estimado... Gracias.